Bueno, ahora vamos con una intervención musical a cargo de Lipsy Joana Quintero Ramírez en representación del programa Diversidad. Residámosla con un fuerte aplauso, por favor, bien caluroso que se sienta. Lipsy Joana Quintero Ramírez Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vamos ¿Sí? ¡Bravo! 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 No nos puede ir en el mundo, no te vengo a ir a ser No te vengo a ser el dueño de tu vida y mi vida ¡Adiós, carácter! ¡La mamá de la calle, carácter! Yo no entiendo que hay hombres que maltratan a sus mujeres Descargan con su familia y muchas bellas mujeres Por manos de sus mujeres que le envíen a sus placeres Yo me siento mucha importancia y a sus mujeres me duele No entiendo que hay hombres que maltratan a sus mujeres No nos puede ir en el mundo, no te vengo a ir a ser No te vengo a ir a ser el dueño de tu vida y mi vida No te vengo a ir a ser el dueño de tu vida y mi vida No te vengo a ir a ser el dueño de tu vida Porque las mujeres solas también podemos ir a ser el dueño de tu vida ¡Mujeres! ¡Un fuerte aplauso para él y para la arte de su vida! ¡Bien fuerte! 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 ¡Vamos! 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 Entonces... ¿Un número? Un número, por favor. Doctor. Un número. Del 1 al 600. El 70. Número 70.